ok venimos estaba por hacer un clon de esto para y así aprovecho de utilizar esta herramienta entonces le voy a dar un clon voy a utilizar esta herramienta de clon y fíjense lo que va a suceder está aquí cree voy a colocar este invisible y cree una copia si solamente de esta parte de esta extrusión está bien y voy a dejarlo vamos a fíjense que si se nota si ven acá esta parte está en morado significa que está activo por ahora me voy a olvidar un poco de esta de este cuerpo lo voy a colocar invisible y voy a trabajar con esta parte esto lo voy a hacer simplemente para utilizar también esta herramienta está bien entonces voy a hacer primero voy a hacer un croquis y después voy a utilizar esto que está aquí un contenedor de forma de sería más o menos la traducción de esto un shape binder este entonces vamos a ver aquí le damos a activamos esto y vamos a crear un croquis por ejemplo en el plano xz y vamos a darle una forma yo a hacer una cosa yo a crear aquí una circunferencia de este tamaño sin restricciones debería estar restringido si fuera un un proyecto para un uso particular no didáctico voy a dejar sin restringir y tengo ahora una vez que tengo esto es la primera que voy a usar le voy a dar aquí a este de acá sí entonces crear un enlace de forma de sub objeto el efecto que va a tener esto es que voy a tener algo sí que es como la forma de este de este croquis la voy a tener acá y voy a creer otro más acá entonces no sé si recuerdan la manera la segunda manera como estaba explicando acá aquí con estos vamos a llamar los contenedores de forma se puede hacer también la la instrucción la interpolación sustrativa pero hay que seleccionar los siguientes digamos croquis de que no son croquis sino son copias de los croquis de otra manera entonces vamos a hacer una cosa yo voy a girar esto vamos a colocarme aquí donde dice posición y lo voy a girar un poco voy a girar un ángulo aquí parecido a 45 no tiene que ser 45 y este otro lo voy a girar más todavía no tiene que quedar en la cara de hecho lo voy a sacar un poco para tener más comodidad cuando lo seleccione está bien y ahora lo que voy a hacer voy a empezar en este de aquí y voy a seguir por aquí y por acá entonces la forma sería seleccionar aquí la primera manera funciona bien está bien seleccionó aquí le doy al de hecho le puedo dar aquí sí y después empezar a seleccionar la característica y después las otras formas que me van a utilizar aquí con estos binders que están acá no esto de seleccionar uno aquí otro aquí y otro aquí y darle acá no funciona no funciona y el efecto que trae es que seleccione el primero como la característica pero después tengo que ubicar las otras dos vamos a ver qué pasa acá este voy a seleccionar la primera vamos a hacerlo así selecciono esto sí y me está diciendo que va el objeto que está en el seleccionando es el 6 este de acá ya lo seleccionó y ahora le voy a decir que añada una sección la sección que va a añadir que voy a ponerle a añadir es esta de aquí de este lado la que estaba dentro de la extrusión y le voy a decir que añada una tercera sección y la tercera sección la puedo tocar por aquí y ahí la tengo entonces si le doy ok vamos a darle ok vamos a darle ok aquí en esta parte crea la interpolación sustractiva está bien ahí está esto es una manera de hacer esto otra manera fíjense vamos a hacer voy a borrar esto para hacer lo que le decía que no funcionaba y así vemos el efecto eso lo vamos a hacer en el siguiente vídeo no olviden la invitación que se suscriban a los canales de odyssey y de mis canales de odyssey de youtube de odyssey y de youtube y que compartan y que le den a la campanita saludos no olviden la invitación de odyssey de odyssey de odyssey de odyssey y de неa nada no olviden la invitación e no solamente se enganza sus pasos de odyssey y de uñecimiento